La farmacéutica Johnson & Johnson decide retrasar el reparto de la vacuna de Janssen en Europa. Lo hace tras la suspensión cautelar ordenada hoy por las autoridades en Estados Unidos debido a seis casos de coágulos raros y graves. Tras revisar los casos con las autoridades sanitarias, la empresa asegura que ha tomado la decisión de retrasar proactivamente el reparto de la vacuna en Europa. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento asegura estar investigando todavía los casos de trombos detectados en Estados Unidos y ha advertido de que actualmente no está nada claro si existe una asociación causal entre la vacuna y estas afecciones. La EMA ha recordado que estos seis casos que investiga fueron detectados en Estados Unidos, tras la administración de casi siete millones de dosis.